Aquí estamos con Olisbeti, que es una paciente que se hizo los senos hace un tiempo y es repitente. Ahora viene a hacerse la lipo con Efatramper. Casi que la tengo aquí secuestrada porque le da pena dar el testimonio. Pero bueno, si se viene a repetir, quiere decir que está feliz. Así que Olisbeti, cuéntame cómo te fue la primera vez y ahora, ¿qué te quieres hacer? Bueno, yo estoy súper contenta con mis senos porque la verdad, yo tuve una niña hace dos años, yo completamente, esta parte de arriba se me vació, yo no estaba contenta, ahora estoy súper feliz porque los tengo completamente. Y ahora vuelvo de nuevo para hacerme mi lipo con mi transfer porque quiero un poquito más. Estoy súper contenta, la mejor clínica, pueden venir a My Cosmetic Surgery, vengan aquí, la mejor clínica de todo Miami. O sea que si alguien, alguna amiga tuya te preguntara, ay, me quiero hacer cualquier cosa, cualquier procedimiento, tú le dirías, vete a My Cosmetic Surgery. A todo el mundo yo le digo, vete a My Cosmetic Surgery que es la mejor. Así que no pierda la oportunidad. Ahora, por el Día de las Madres, estamos con precios especiales, pero siempre, siempre estamos dispuestos a que tú salgas con la cirugía que te quieres hacer y con el precio que puedes pagar. Así que marca el número 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Y eso que te daba pena. Gracias. Gracias por todo. 3052649636.